Si pudieras ver lo que yo veo Si pudieras ver dentro de mi corazón Sigo en una guerra con mi ego Que desaparece cuando contigo estoy Sabes no, tú ves lo que parece Dame una oportunidad Para demostrarte una y mil veces Mi verdadero yo Te lo ruego que me llames luego Nena tú me encantas Me bailemos todita la noche Sin pensar que pasará mañana Te lo ruego que me llames luego Nena tú me encantas Una chance dame una esperanza Para demostrarte que no miento Escribamos nuestro cuento Nena saben que tú también me encantas Pero no puedo vivir de la esperanza Ya perdí la cuenta de todas las promesas Que poco a poco quedaron en nada Ya me hice fuerte, me hice valiente Me espera que te llame pa' volver a verte Ya estoy con mi lady sonando bien fuerte Pase lo que pase te deseo suerte Te lo ruego que me llames luego Nena tú me encantas Me bailemos todita la noche Me bailemos todita la noche Sin pensar que pasará mañana Te lo ruego que me llames luego Nena tú me llames luego Nena tú me llames luego Nena tú me encantas Una chance dame una esperanza Pa' demostrarte que no miento Escribamos nuestro cuento Pa' demostrarte que no miento Pa' demostrarte que no miento Dame un chance y nada más No me llames ya Bye No me llames ya 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 No me llames ya